Muy buenas tardes, Juan José Amable Auditorio, qué gusto saludarles. Guayaberos de esta región, de esta región oriente, bloquean por casi dos horas la salida a Toluca en el Estado de México. Ellos piden a las autoridades competentes y sobre todo de seguridad pública que les ayuden con los problemas que tienen de cobros que les hacen constantemente durante su trayecto a las centrales de abastos. Nos piden que les permitan hacer su trabajo adecuadamente y sin tanto perjuicio a su patrimonio. Esto fue lo que dijeron. La enfermedad de nosotros es que en estos últimos días nos han estado atacando aquí en los límites del Estado de México y Michoacán. Hoy hemos sido víctimas de asalto. Tres compañeros ya han sido accidentados porque nos atraviesan árboles en la carretera y nuestros vehículos se han dañado. Afortunadamente no ha habido pérdidas humanas, pero por eso hoy en este día estamos haciendo este pequeño bloqueo para dar aviso a las autoridades de la inconformidad que tenemos los guayaberos del oriente de Michoacán. Transportamos diariamente más o menos unas 150 camionetas, más o menos. Estamos pidiendo que nos manden apoyo, patrullas para que nos patrullen ese pedazo que está muy peligroso, señorita. Pues que nos tomen en cuenta y que nos hagan caso a nuestras peticiones que estamos pidiendo porque queremos llevar esto pacíficamente y no queremos llegar a tener problemas mayores. Desde el municipio de Citácuaro les informa Magdalonso.